El Real Madrid logró una polémica clasificación a los cuartos de final de la Champions, y digo polémica por las decisiones arbitrales en los partidos de ida y vuelta que de una u otra manera han beneficiado al conjunto blanco. En la ida el gol anulado al ACIP que dio la vuelta al mundo y fue motivo de múltiples debates, y para este partido de vuelta también hubo polémica. En la mitad del campo al minuto 54 Vinicius perdía la cabeza y hacía este gesto de ahorcar al rival. El brasileño frente al árbitro provocaba esta polémica contra Orban, el VAR no intervino por una posible agresión y el brasileño fue amonestado con tarjeta amarilla. La roja se la perdonaron a Vinicius y eso también tuvo que ver en los goles. Justamente Vinicius que se había escapado de la expulsión fue el encargado de marcar el gol del Madrid 10 minutos después de la jugada. Un golazo de Vinicius para poner a ganar al conjunto merengue, sin embargo la emoción duró poco en el madridismo ya que el ACIP empataba de manera inmediata. Con el empate a unos el Madrid avanza a los cuartos de finales de Champions por su victoria de visitante en Alemania. Sí, mucho sufrimiento, demasiado de lo que se pensaba porque ha sido un partido complicado, no bien jugado, jugado mal, entonces mucho sufrimiento, ahora muy feliz.